Esta temporada estamos muy contentos de contar con nuevos compañeros. Uno de ellos se estrena hoy y viene a hablarnos del tema preferido de Rajoy, que son los deportes. Vuelve al programa, pero vuelve para quedarse, Quique Peinado. ¡Vamos con él! ¡Vaya choza buena tienes aquí! ¡Vaya choza buena, sí! ¡Madre mía! Oye, este es el... Primero, la mejor elección de vestuario que podías hacer. Sí, evidentemente no es mía. No tengo yo tanto criterio en la vida. No, pero muy bien, a ti te queda todo bien. Y luego, este debe ser el único programa en el que no trabajabas, ¿no? Sí, de hecho yo lo veo y decía, coño... ¿Le falta algo? Claro, ¿no? O sea, me estaba sonando hasta raro, pero bueno. Bueno, bueno. Además sabemos que los deportes, los que te seguimos, que a ti como que... Tienes querencia en el deporte. Yo soy periodista deportivo de formación, lo que pasa que luego la vida me sacó del arroyo del periodismo deportivo y me trajo aquí a ti. Yo también, tío, yo empecé con esto, ¿eh? Sí. Fíjate, se ve que me vieron tantas maneras que me ofrecieron otras cosas. Eso me ha pasado a mí, yo creo que me ha ido retirando. Pero te ha quedado, ¿no? ¿Te ha quedado eso? Sí, 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 sí. Me gustan los deportes, me gustan. ¿Y por dónde van tus tiros mentales? Hombre, a mí me gusta mucho el boxeo, que es una cosa muy lógica, viendo esta cara, ¿no? Dices, ¿qué deporte le gusta a este tío? El boxeo, claramente, ¿no? Y esta pinta. Y el baloncesto, que evidentemente hoy estamos así de enhorabuena porque lo estamos petando en el... Sí, sí. Que es la primera vez que una selección española en los últimos años no empieza mal. ¿Sabes que tenían como ese mal empezar? Correcto. Bueno, esperemos que acabe también muy bien. Lo que son es buenos. Cuando eres bueno en la vida, ¿verdad? Qué fácil es. Correcto. Con talento yo también lo hago. Claro, claro. Bueno, mi sección, Andreu, te la quiero contar. A mí me da mucha rabia todos los tópicos que hay alrededor del deporte profesional. Sí. Porque yo lo conozco un poco por dentro y a veces creo que no son verdad, ¿vale? Hay muchos lugares comunes y yo vengo a desmontarlos. Vengo a desmontar, mi sección va a tratar de desmontar todos esos lugares comunes sobre el deporte profesional y los deportistas profesionales. Por ejemplo, un lugar común. Los deportistas son tontos. Esto es una cosa que se dice, a lo mejor, ¿no? O sea, tú dices, vamos a quedar una tertulia en el Café Gijón. No llames al futbolista. Ya. ¿Sabes? Sí. Vamos a llamar al otro. Bien, pues esto es una exageración cuando no una mentira. Y esto es lo que vengo a defender yo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Es cierto que a veces defender esto que defiendo yo es complicado, como por ejemplo cuando Kyrie Irving, o sea, el mejor base del mundo del baloncesto mundial, jugador de los Boston Celtics, dijo esto. A ver. Nos están engañando. La tierra es plana. Veinticinco años, ¿eh? O sea, él solo. Sí, sí, sí. Y sus huevos, los dos ahí a tope. Qué necesidad tenía, ¿no? No, pero él no se quedó ahí porque por lo que sea se vino arriba y dijo, si uno realmente piensa en la forma en la que viajamos y nos movemos, ¿de verdad creéis que rotamos alrededor del sol? Piénsalo, Andreu. Joder, es que si le das vueltas a la cosa, nunca mejor dicho. Claro. Viaja mucho, es verdad. Este muchacho, por ejemplo, de la carretera La Coruña, que la coge día sí día también Kyrie Irving, claro, él va y a lo sumo, ¿qué demostración de que en la Tierra es redonda se encuentra? Un badén. No te termina de convencer, ¿no? Convéncelo tú a esa criatura. Por ejemplo, tú has ido alguna vez en coche y has dicho, coño, qué redonda es la Tierra. Espérate. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí no me ha pasado. Claro. Yo te lo dejo ahí. Igual Irving no va tan mal encaminado, ¿no? Ah, yo te lo digo. También es que fue un poco... ¿Qué deportistas pueden asegurar, por ejemplo, que la Tierra sea redonda? Yo sé dos. Oliver y Benji. No sé si te acuerdas. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Que iban... ¿No? Lo llevaron a un extremo exasperante. Exasperante el extremo. Iba el campigo así para abajo. Te decías, va a volcar. Claro, claro. Van a tener que pedirle la pelota a Chicho Terremoto, que estaba en los dibujos de abajo, ¿no? Porque eso irá por planta. Sí, sí, eso pasó. Pero yo me pregunto esta cosa de los tierraplanistas. Es una cosa que... Sí, sí, sí. Es una gente que existe. O sea, no es Sky Irving y sus huevos. Lo ha leído en Internet, por lo que sea. Y los americanos tienen también mucha... Sí, a creérselo todo. Sí, lo que les venga. ¿Cuál es el lobby que quiere engañarnos con que la Tierra es plana en vez de redonda? Es decir, ¿a quién le interesa esto? Ya. Porque no veo yo los científicos. Te dicen que el pescado azul es bueno y luego es malo. Y se quedan tan anchos. O sea, ellos se rectifican, no tienen problema. Pero ¿cuál es el lobby? Yo digo que son los que hacen las peloticas estas tierras, globos terráqueos de los colegios. Sí. Claro, a esa gente se les acaba el chollo si la Tierra es plana. Claro. Se quedan solo con lo de los mapas. Claro, claro. Como lobby no me parece muy poderoso para estar defendiendo esto. Porque no tienen pinta... Pero bueno. Bueno. Pero aún así tú vas a seguir manteniendo esa teoría. Sí. Yo vengo aquí a... Los deportistas no son tontos. A pesar de Kyrie Irving y de imágenes como esta. Esta criatura de Dios es Mario Balotelli. Este es un delantero italiano que él no ha tenido muy buena carrera por su cabeza. Bueno, él lo está moviendo. Está perdiendo una batalla intelectual con un peto. Esto es súper complicado. Esto es historia de la humanidad. Fijaos que él... O sea, es un agujero en la cabeza y dos en los brazos. Sí. Ha llegado un brazo, no lo termina de ver. Espérate, vuelvo a empezar. Nada, fuera. Está mal. Dice, es culpa del peto. Viene alguien más. Sí, viene un señor que se dedica profesionalmente a sacarle de estas cosas a que no se cague encima cuando camina y todo esto, ¿sabes? Espérate que la va a liar otra vez, ¿eh? Claro, pero él le está diciendo, es que me estás engañando. Aquí no hay dos agujeros. Porque él está indignado él mismo, ¿sabes? Yo creo que él piensa, ¿dónde está la manga? ¿Dónde está la manga? A mí esto no. Entonces, ya, meten los dos. Bien, fíjate. Se lo coloca por detrás. Una criatura con un peto. ¿Ha costado? ¿Ha costado un diembecito? Ahora, Mario Balotelli. Ahora, ahora. Bravo. Pero no se acaba aquí. No os vengáis arriba. Porque le dan un peto azul. ¿Y qué va a pasar con el peto azul? España, que me estáis viendo. No, por favor. Fíjate, él vuelve. Dice, cabeza, la tengo. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Ya! Esto te lo coge Pepe Villuela, te hace un espectáculo, ¿eh? O sea, es Black Villuela. No lo ve. No lo ve, dice, a la mierda, yo sin camiseta. Pero, claro. El otro también se ha tolondrado. Claro, ya, ese hombre nervioso. Claro, este señor igual gana 10 millones de euros y no eres capaz de explicarle que se ponga un peto. Claro, claro. Claro, no es fácil. Ya, ya, ya. Pues esta es un poco la tesis del tema. ¿Te parece? Sí, pero claro, generalizar. Sabemos que siempre es muy malo. Yo digo que los deportistas no son tontos. Pero como tú me puedes creer a mí, o no creerme, porque decirlo así es un poco baladí. Bueno, yo en principio te voy a creer todo lo que me digas. Vale. Bueno, pues me voy. No. No, no, no. Me he traído colegas. Voy a decir, yo creo que cada vez que me invites aquí, las semanas que sean, lo que dure esto, me voy a tener un colega que demuestre que los deportistas no son tontos. Porque tengo coleguillas en el mundo del deporte de mi tiempo del periodismo deportivo. Claro. Cuando estaba en el arroyo, en la droga del deporte. O sea, a pesar de ser periodista, crítico también a veces, mantienes buenos contactos. Sí, con los que son majos. Con los que no, pues es más complicado. Entonces, puedo, es tu programa, pero yo puedo pedir que entre y decir yo que entre. Sí, sí, hombre, sí. Ay, qué ilusión. Primero te tengo que autorizar yo. Venga, a ver. Esto hay unos protocolos. Sí. Yo, por ejemplo, te autorizo. ¿Ya? Ahora ya sí. Guau. Que entre Sitaf a Sabanet. Venga, vamos. Bienvenido, bienvenido. Bueno, primero que nos confirme, efectivamente, no es que dude de tu palabra. Sí. Hay una buena relación de amistad, ¿eh? Efectivamente. Sí, somos los dos extremos de la escala cromática humana. Él es. O sea, ahora mismo la cámara está haciendo con el diafragma y diciendo, ¿cómo cojones saco a los dos? Está complicado. Qué complicado. No me inventaron para esto, ¿no? ¿Qué es esto? Qué complicado. Oye, ¿llegaste a coincidir o sufrir su periodismo, sus crónicas? Sufrir, no tanto. No, yo te hice un reportaje muy bonito y de ahí nos hicimos. Sí, por eso somos amigos. Es correcto. Bueno, Sitaf a Sabanet, jugador de Estudiantes. Al estar aquí diré que es el Movistar Estudiantes, por lo que sea. ¿Sabes? Eso es un dato que... Tampoco mientes, eh, quiero decir. ¿Qué saco yo? Sí. Es una criatura grande, nació en Senegal. Ajá. Su padre fue candidato a la presidencia de Senegal. Sí. Su madre trabajó en las Naciones Unidas durante muchos años. Este muchacho estudió en la universidad porque Jimmy Carter se lo recomendó a su madre. Dijo, llévale aquí y lo llevo ahí. Ah, sí, eh. Ese es el tema. Jimmy Carter en persona, eh. Qué bueno. Sí, sí. Jimmy Carter. Sí, lo tienes. Habla de Jimmy Carter como el que habla de... ¿Sabes el típico colega que hace cosas tan guays que las cuentas tú todo el rato? Sí. Pues esto es lo que hago yo. Entonces, cuéntales la del día ese que... Sí. Jimmy Carter. Ah, bueno, te iba a decir. Siempre, Quique, que respetes la autoría y de la anécdota. Claro, claro. Aunque digas, pero cuando yo vivía en Senegal, ¿por qué no va a colar, eh? ¿Por qué? Como amigo te lo digo, eh. ¿Por qué? No, yo creo que... Por razones X. Vale. Entonces, ¿qué opinas tú de esa teoría generalizada o esa sensación, no? Hombre, como hemos visto en las imágenes, hay algunos en el gremio que no ayudan mucho. Eso es así. Pero bueno, también en nuestra defensa hay que decir que no todos los gremios tienen encima una cámara casi todo el rato. Sí. Ni un micro delante para todos los momentos tontos que nos salen. Es verdad, es verdad. Ni tanta demanda de que cuenten cosas, personas que, por lo que sea, no se han formado, pero porque es que no estaban para eso, ¿no? Eso es. Taf, por ejemplo, que es economista, pues te puede hablar de los impuestos progresivos. Taf, cuéntale... Cuéntales eso de que tú crees que los deportistas tienen que pagar muchos impuestos. Que me gusta mucho ese tema que cuentas tú. A ver, a ver. Esto me hace parecer una vez muy, muy, muy raro por ahí. Pero bueno, pensar que lógicamente quienes más ganan en una sociedad puedan más contribuir no parece exactamente lo más revolucionario del mundo, pero en el gremio, cada vez que hay unas elecciones y hablamos de, bueno, este candidato, el otro, parece siempre ser una de las cosas principales. Sí. ¿Quién va a subir más los impuestos? Ya. Y cosa rara, los votos suelen ir en otra dirección. Sí, ¿eh? Sí. Oye, ya que tocas ese tema, a mí siempre me ha fascinado eso, que perdonemos los delitos fiscales de los deportistas. ¿No os parece flipante esto? O sea, que está clarísimo, contrastado, dice sí, pero, joder, es tan bueno en el campo, tío. Eh, joder. Eso no dice nada bueno de nosotros, ¿no? Es un cabrón, pero es el mío. Sí, sí. Es mi cabeceta, ¿no? Es un poco duro eso que pase, ¿no? Se perdonan muchas cosas a los deportistas, hay que reconocerlo, y eso dice mucho igual de la sociedad. Sí. Tenemos esa tendencia a decir, bueno, pues Messi va a declarar y la gente va ahí buscando un autógrafo, no para decir, oye, ese tío no está haciendo lo mismo que yo, tengo que hacer cada año. Claro, claro. Pero bueno, se lo perdonamos cuando mete un hat-trick y celebramos. Entonces ya se olvida todo. Esto es así, ¿eh? Ellos lo saben, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, me jugan con un poquito con la impunidad. Sí, es un poco de los extras que vienen con el trabajo, digamos, ¿no? Se te perdonan las cosas y a la siguiente vez juegas bien. A ti no te hubieran perdonado, estuvo a punto de ser candidato de Podemos a unas elecciones. ¿Qué me dices? Ah, sí. Se lo ofrecieron. Bueno, hubo la oferta de acudir como independiente, como hacen con gente de todo tipo de gremios, y antes ya hubo deportistas que han salido como candidatos, y bueno, yo siempre he sido bastante de sierras y abierto con ello, y bueno, se puso sobre la mesa, pero no era exactamente el momento. Y por curiosidad, ¿por qué no das el paso? Bueno, pues aún estaba en activo, entonces es un poco difícil de compaginar las dos cosas, ¿no? Mariano Rajoy aquí y luego defender al pivot de 120 kilos el fin de semana puede ser mucho trabajo para solo una persona. Hombre, es un poco parecido, ¿eh? Porque esto nos recuerda que uno de los trabajos por los que al menos ya hablo por mí, empezamos a conocer aquí, que es por sus tesis sobre los deportistas de izquierdas, que ya el propio enunciado sorprendía mucho, ¿no? Futbolistas de izquierdas. Futbolistas de izquierdas, sí, fue un libro, solo existe ese en el mundo. O sea, mira, han pasado ya años y nadie tiene los santos huevos de hacer otro, como es lógico, sí, pues... Que la portada, perdóname, era Sócrates. Sócrates, Sócrates. Ya ha fallecido, ¿no? Sí, sí. No se ve, sí, de hecho en el libro no sale porque mientras... No es filósofo el futbolista, ¿eh? No, es que he visto, Sócrates ha fallecido, ¡ay, qué tonto! Eso era un sketch de familia cansado, era, ¿no? El filósofo, ¿no? El futbolista. Yo era muy fan de Sócrates, ¿te acuerdas? Claro, que lo sabrás, que tiraba los penaltis... De tacón. De tacón. Sí, señor. Hacía muchas cosas, Sócrates. Pues en el ínterim de hacer yo el libro, palmó. Fíjate, yo tenía ahí la entrevista medio pactada, pim, pam, pum, y se me murió. Pero ya abriste una ventana mental que parecía totalmente impensada, ¿no? ¿Cómo? ¿Deportistas de izquierdas? Hay muchos, Taf. Hay muchos deportistas de izquierdas que tú conozcas. Muy de izquierdas hay pocos. Creo que tiran más hacia el centro y el otro lado, en su inmensa mayoría. Ya sabes que centro es una manera de decir derecha, pero sin que ofenda, ¿no? Exactamente, porque luego tengo que volver ahí y somos... Tampoco un gran... Pero, oye, tampoco un marcado carácter político. Los deportistas no se caracterizan por eso. Es más, más o menos rehúyen siempre cualquier debate o pronunciamiento, ¿no? Sí, y entiendo que también tienen sus razones. Porque te tiene... No sé a ti si te ha pasado a raíz de todo esto de... Bueno, luego si queremos hablar de la independencia de Cataluña, aquí Primo sabe un montón, ¿eh? Sí, ¿eh? Está en ese... Bueno, ¿qué se comenta en Senegal? ¿Parla catalá? ¿Parlas catalá también? Sí, una miqueta. Ya, macho, tiene lo mejor de cada mundo, ¿eh? Se intenta. También el nacionalismo ha sacado, ha relucido algunos casos, pero creo que también porque se ven penalizados... Claro. En su día a día dicen, pues yo ya me mojaré cuando lo deje, ¿no? Porque meterte en un jardín, donde tienes muy poco que ganar y mucho que perder. Sí, sí. La declaración no vendía, se coge y se tergiversa y cada uno al final hace lo que le interesa. Entonces dices, bueno, yo me quedo aquí, sigo con la pelotita y me perrodan cuando no pago los impuestos. Taz hizo una cosa muy cuca de mucha inocencia personal, que es que cuando estaba jugando la peña ahí en Badalona, dio una charla a un grupo de juventudes independentistas, era algo así, ¿no? En la que él habló un poco de la concordia, de tender puentes, esas movidas. Pero claro, le cayó una de este negro independentista de 2 metros 10, que en los campos te gritaban y eso, ¿no? Bueno, obviamente cualquier cosa que sueltas, como he dicho, primero se cambia porque tú sales diciendo, bueno, creo que es lógico que se escuche a tanta gente que parece querer una cosa. Qué loco. Muy revolucionario, qué loco. Y ya sales de ahí y hay un titular que pone sabana independentista. Ya, ya. Bueno, pues. Hostia, ¿qué he dicho yo, no? ¿Qué he dicho yo? Bueno, también esto nos lleva al mundo de aficiones, que supongo que tocaremos algún día. Sí, sí, sí. Como la afición es una olla de presión de la que salen cosas que no puedes ni imaginar, ¿no? Imagino que tú jugando te das cuenta de eso, ¿no? O desconectas, dices, estáis locos. Pues intentas desconectar, pero a veces te llegan cosas. Quieras o no, la gente le pone bastante energía, al final te llegan cosas y bueno, intentas respirar y seguir con lo tuyo. Pero la gente es un poco más educada allí. Sí, sí, sí. Entonces nos recomiendas a Kike, ¿no? Sería un poco, sería tu valedor de hoy. Parece que sí, ¿no? Sí, sí, bien. Ya está, ¿eh? No sé si voy a salir muy bien parado, pero bueno, en él confío. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que TAP tiene 38 años y ya se retira este año, entonces le da todo igual. Ya se junta conmigo, se junta con el que sea, porque como su carrera está acabada. Claro, 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 claro. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder, está ahí. Siempre digo, es como el que está en el corredor de la muerte. Te da igual todo en la casa, lo pones ahí. Oye, una pregunta ya, una curiosidad. Cuando ya sabes que te vas, ¿tienes más ganas de irte? Es decir, llega un momento que dices, la semana que viene ya se acabó. Porque nosotros lo vemos como un drama, ¿no? Se retira tal, oh, saqué la camiseta, unos llantos. Pero igual, luego hablas con ellos y dices, yo tenía unas ganas ya de parar. ¿No? Pues sí, la verdad que... Me cabe. Puede mal decir esto luego mañana tener que ir a entrenar. No, no. Hay momentos y muchos, como cualquier trabajo, que no son todo lo bonito que se ve de fuera. Hay mucho sacrificio y, obviamente, cuando llevas ya 18 años haciendo una cosa, dices, bueno, ya estoy bien, ¿no? Es como en un buffet. Por muy buena que sea la comida, llega un momento que dices, vamos a parar y vamos a ir a otra cosa. Exacto, eso, bueno, me tranquiliza porque siempre que preguntas a un profesional, cuando lo ha dejado, ¿sigues haciendo cosas? Yo pregunto esa tontería y me miran como diciendo, pero tú eres tonto. Me dejé la vida, 20 años, ahora no hago nada. Muchas gracias por venir. Quique, yo creo que va a estar muy bien que venga. ¿Vas a cambiar de traje o vas a intentar que esto quede grabado en nuestras retinas? Yo me siento bien. ¿Sabes cuando miras al sol que luego cierra los ojos y se me queda al ras? Sí, dan chirivitas. Sí, yo parece que voy a jugar al golf en 1984. ¿No? Es un poco... Estamos encantados de que te unas a la familia. Muchas gracias también a ti por venir.